Y era con las cosas, haciendo el coordinante, tomar café o esas cosas, pero... Y te acordás que me agradeció muchísimo la nota y me dio otro trabajo para más compañeros de ella, la madre, que me empezaron a pagar los trabajos. Sí. Ahí lo conocimos a Aníbal, el amigo de ella.